Hola, bienvenidos a la noche del psiquiátrico. Nos encontramos en Toe y esto es un adelanto de lo que aquella noche pasó. Próximamente, el vídeo completo. ¿Cuántas arañatas has llevado a la cara? ¿Eh? ¿A cuántas mujeres has violado? Contéstame. ¿Tan boba de eres que no contestas? ¿A qué pasa si te molestas? Sigue cerrando vueltas, que yo según las piernas las voy abriendo. ¿Os crezás la cuenta que voy detrás de ti? Sí, claro. ¿Te da miedo? ¿A mí no me da miedo? ¿Miedo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hola, ¿quién eres? Hola. ¿Son niños, eh? ¿Tanto soy? ¿Tanto soy? ¡Gracias!